Montería me sabe a tamal, riquísimo, riquísimo, delicioso. Muy chévere que todos compartamos en familia, en unidad, en amor. La atención fue maravillosa, la atención espectacular y todo muy bien organizado. Gracias al señor alcalde, a su esposa, a todos los que hacen parte de estos eventos para fomentar la economía de nuestra región. Gracias.